Muy buenas, como estáis viendo tenemos aquí al primo Dao Pameyang, EQL Manga Es de la segunda división inglesa Y bueno, o sea, es el primo Dao Pameyang porque lo digo yo porque es de la misma nacionalidad Es de Japón Y ya está, o sea, digo yo que es el primo, pues es el primo Vamos a jugar un partido con este hombre de delantero centro que es defensa central Pero a mi me da igual, yo voy a jugar con el delantero ¿Por qué? Porque quiero Vale Tenemos a QL Manga, el primo Dao Pame Ya está, o sea, sobra, me da igual Chútala ahí, si vas a meterla Casi, madre mía Venga, va, dásela a QL Mira, mira, eso, mira a QL Si es que es delantero centro, o sea, es delantero centro Vamos, vamos, dale, dale, dale No, no me metas No me metas, o gol ¿Por qué me metes, tío? Para lo tele Vamos, vamos EQL Sí, te vas a ir en velocidad de Florencia No, 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 tío No, tío Esto, esto en serio Es de verdad Me lo estás diciendo de verdad Muy bien Muy bien De lujo De lujo De lujo Y ahora Pauna que tienes Pauna que tienes Negrito Y la fallas, tío O sea, así mal Vamos mal así Ya te digo yo EQL Vamos mal Que se la lleve Que se lleve el balón Madre mía, tío Cárgatelo Cárgatelo Se viene el tercero Se viene el tercer gol Pues si no se cuele Tendré que meter el gastón Pues no Pues no Venga, dale Descanso Lamentable Lamentable Bueno, venga Vamos a ver si en esta segunda parte Tenemos un poquito más de suerte Porque si no yo cojo y descarto el EQL Estoy muy loco Estoy muy loco Os lo digo Si mete el tercero Me salgo Y descarto a todos los jugadores De la plantilla Estoy muy loco Estoy muy loco O sea, antes hablo Antes me mete el tercer gol, ¿no? Pues nada Venga, va Vámonos De el partido Os lo digo Si mete el tercero Me salgo Y descarto a todos los jugadores De la plantilla Descarto a todos los jugadores De la plantilla Os he mentido, ¿vale? Os he mentido ¿Me habéis pillado? No es el primo Tapamellán Os habéis dado cuenta, ¿no? Os habéis dado cuenta No es el primo Tapamellán Me habéis pillado No es el primo Tapamellán No sirve para nada Para nada sirve Primo Tapamellán Me ha costado 10.000 monedas Pues mira Pierdo 700 300 monedas Hala Bye bye Este me ha costado más, ¿eh? Este me ha costado más Pero bueno, va Makidi He sido muy fan tuyo El FIFA 15 Me encantabas Este año ha bajado Me duele más descartar Me duele más descartar a Makidi Que al primo Tapamellán ¿Eh? A la fuera descartado Este es buenísimo Este es muy bueno Se lo digo yo Es muy bueno Pero bueno Tampoco es que me ha costado mucho Ya que son de la segunda inglesa Son todos baratos Así que Yo que pensaba que era el primo Tapamellán En serio Yo pensaba que era LQL Este el primo Os me han mentido, ¿eh? Pues ya he descartado toda la plantilla, hombre Porque me han timado Estos de FIFA me han timado Me dijeron que era el primo Tapamellán Y yo No he visto que haya sido el primo Una ¿Por qué central? Bueno, a ver Puede ser central y que sea el primo, vale No he dicho nada Una ¿Por qué no corre? Si eres el primo Tapamellán Tienes que correr A mí no me fastidies Auba corre Tu familia corre Así que nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que dejéis un montón de likes No ha sido Pues mira No he tenido suerte He jugado fatal el partido Y encima no era el primo Tapamellán Me habían mentido Dejad un montón de likes Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!